Asturauto patrocina La Barca. Asturauto, concesionario oficial Skoda en Oviedo y Gijón. Asturauto, concesionario oficial Skoda en Oviedo. Asturauto es un personaje muy especial. Es un poeta de la guitarra, cantautor, que nos irá diciendo a lo largo del programa cosas maravillosas. Esas cosas que los jóvenes saben poner en el alma de los que aman las cosas bellas. Nos contará también sus criterios de la vida. Manu León, bienvenido a La Barca. Muchas gracias Rosa María. Estoy muy contento de estar contigo en esta noche y con todo el equipo maravilloso de gente que tienes. José, Rogelio, Dani, Carmen. Es un placer compartir con vosotros. Qué bien, gracias Manu. Nosotros también especialmente encantados de que estéis con nosotros. Naces en el año 1976. Un año en el que España estaba llena de convulsiones, políticas y cambios sociales. Hijo de una mujer española, guapísima ella, asturiana por cierto, y de padre dominicano. Qué mezcla de culturas y de pueblos. Sí, es cierto, es cierto. Mi madre es una asturiana intensa y mi padre es de allá, de los mares, es latinoamericano de Santo Domingo. Se conocieron aquí en España y de aquel encuentro nacimos mi hermano Juan Luis y yo que soy el Benjamín de la familia. Lindo chico Manuel. ¿Y cómo ha influido en tu vida la procedencia de tus padres? Pues yo creo que dándome desde muy niño ya un amor muy especial por Asturias y por sus gentes llenas de sencillez y de aristocracia al mismo tiempo. Y por mi padre he viajado varias veces a Santo Domingo. Es una tierra de un verano permanente, llena de músicas trepidantes y de gentes a las que les gusta vivir cada día como si fuera la vida entera. Tu madre cantante, por tanto, tu infancia ahora está llena de canciones y de música. Desde muy niño también ya viví el ambiente musical en la casa, que es una maravilla compartir esos momentos tan bonitos con diferentes músicos, cantautores, cantantes. Todo aquello fue calando en mis venas hasta hacer palpitar mi corazón con la música y además me parece que la guitarra, la guitarra española es uno de los más bellos sonidos. Manu, tu padre regresa a América y tú quedas al cuidado de tu madre. ¿Te empuja ella por el mundo de la música o lo haces por tu propia decisión? Bueno, yo creo en Dios, creo en Dios y creo en el destino. Y ese Dios y ese destino me llevaron a los caminos de la música. Ya desde mi adolescencia, desde mi juventud, estuvieron llenas de horas de trabajo y dedicación a la música y a llevar a la música todo lo que tengo dentro para entregarle. Manu, ¿y cómo valoras tú los años vividos dentro del mundo de la música? ¿Positivos, negativos? Bueno, yo creo que como en mi vida, como en todas las vidas, hay de todo. Pero el saldo es positivo y me siento afortunado de haber elegido estos caminos de la música. Decías antes, Dios, el destino. ¿Crees que todo está decidido, Manu? Bueno, yo creo que Dios ya escribió en el libro de los siglos nuestro destino. Ya Él conocía nuestras capacidades, la luz de nuestra inteligencia. Nadie conoce en sí el destino, no lo conocemos. Pero yo creo que lo que a mí me corresponde es hacer mi camino, como decía Machado, se hace camino al andar. ¿Cómo se ve la huida desde ese balcón? Pues muy bien, se ve una vida, un mundo lleno de sol y también de sombras. Porque todavía en el mundo de hoy hay cosas que hieren la sensibilidad de nosotros, ¿no? La violencia, el hambre, tantas cosas que todavía los humanos tenemos que mejorar, ¿no? Pero bueno, así es como es el mundo. Por eso yo en la fantasía de mi música trato de reflejar un poco un mundo mejor. Eso es lo que intento un poquillo. Y desde un punto de vista más personal, pues mi vida la veo como una acumulación de experiencias que uno va acumulando en sí, ¿no? Y bien, hermoso, es hermosa la vida. Hay que trabajar, hay que disfrutarla y hay que... Hacer camino, ¿eh? Hacer camino al andar, como decía Machado. Exactamente. ¿Optimista, Manu? Sí, no sé si un gran optimista, pero creo que es fundamental tener optimismo en la vida, frente a la vida. Porque muchas veces el dolor nos abruma innecesariamente, ¿no? En realidad nada tiene tanta importancia, muchas veces. Se le da una importancia desmesurada a las cosas. Y nos hacemos daño a veces gratuitamente, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo es la vida de Manu León, tu vida cotidiana, tu modo de vivir cada día? Bueno, pues yo continúo ampliando mis estudios musicales. En cuanto tengo siempre un tiempito, me voy a Sanlúcar de Barrameda, a visitar a Manolo Sanlúcar, que es un gran maestro de la guitarra y del flamenco. Puedo, si puedo, me voy a Madrid, siempre estoy ampliando los horizontes musicales. Nueva York también. Nueva York también. Y bueno, ¿cómo decirte? Los conciertos. Sí, los conciertos en directo. Y después, pues, doy algunas clases también. Y... Compones canciones también, normalmente. Ahora mismo estoy componiendo para Tamara, la cantante de boleros. Tamara la buena, ¿eh? No más es de dos. Oh, me imagino. Y muy bien, muy contento con un proyecto musical también de un disco que va a ser para Asturias, en el que pretendemos realizar una obra, diferentes personajes, como Cristina del Valle, Víctor Manuel. Y bueno, esperamos que sea una obra que se estrene en diciembre y estamos muy ilusionados con ese proyecto. Qué bien, te deseamos muchísima suerte, Manu. Muchas gracias. Porque vales muchísimo. Bueno. ¿Y el amor? ¿Y el amor y los amigos y las relaciones sociales? Pues, me precio de tener una buena cantidad de amigos con diferentes grados de cercanía, ¿no? Tengo una vida social bastante intensa. Me gusta mucho la fiesta, me gusta mucho salir, no va a ser todo trabajar. Y bien, el amor ha visitado mi corazón, aunque soy joven, desde muy joven ya. Desde más jovencito todavía. Casi permanentemente. El amor ha dejado en mí unas experiencias muy positivas, muy positivas. Que uno va introduciendo en el pensamiento, porque uno tiene una imagen del amor que después la vida le va cambiando a uno también. ¿Eres romántico, tierno? Romántico totalmente. De un román. Totalmente. Y tierno, pues habría que preguntarle a las princesas qué han pasado por mi vida, ¿no? ¿Princesas? Bueno, princesas, pero no princesas reales. No reales. Pero sí son princesas para aquel que ama a esa mujer. Manu, ¿y qué tipo de mujer te atrae? Morena, rubia, ojos azules, claro. Bueno, no es una pregunta fácil de contestar. Pero sí hay algo, hay un rasgo general. Que ese tipo de mujer que tiene en la mirada, la mirada soñadora. La mirada soñadora. Y la mujer que tiene esa capacidad de compartir, porque como decía aquel escritor, solo se posee lo que se comparte. La capacidad de compartir y de ayudar a los demás también, ¿no? Y además que sea una mujer divertida y si es atractiva, pues mucho mejor. Asturauto patrocina La Barca. Asturauto, concesionario oficial Skoda en Oviedo y Gijón. ¿Te imaginas? Papá pone una semillita dentro de mamá y de repente tus necesidades se llenan de cosas innecesarias. O eso creías tú antes de poner la semillita. Pero, ¿qué sería de nosotros sin semillitas? Y sin bicicletas, y sin la pelota de fútbol, y sin la cámara de vídeo, y sin la cuna de viaje, y sin el perro, y sin espacio. Tu vida cambia. Cambia, Kombi. Nuevo Skoda Octavia Kombi. Skoda. Como me gusta a mí, Manu León, como me gusta como canta, como toca la guitarra, como habla también este joven de 25 años, que con su corta edad, 25 años, ha recorrido ya gran parte del mundo, dando conciertos de guitarra en los Estados Unidos, en Europa, y por España. Manu León. ¿Te gusta leer a ti también? Me gusta leer. Soy un poquito vago para la lectura, pero siempre que tengo el deseo de leer, siempre voy a los escritores místicos como Tagore o Amado Nervo, Kalel Gibran, que son escritores, que son poetas en realidad, de la vida. Conectan con mi sensibilidad y me enriquecen, me hacen crecer y reflexionar, muchas cosas. Y de la mano de la música, Manu, también visitaste, como decías recientemente, varios países. Cuéntanos algo de esas experiencias. Bueno, pues, yo que puedo contarte, seguramente tú conoces 50.000 países más que yo, pero los que yo he podido ver con mis ojos y vivir, como Nueva York, que es una ciudad que dicen que es la capital del mundo, todo el mundo, la prisa. Fantástico, en realidad es fascinante. Holanda, no sé, Japón, qué bien se come en Japón, chico. Es una maravilla la comida que tienen allí, además es una gente muy respetuosa. Sí, sí, he tenido oportunidad de, como tú dices, con mi juventud, de visitar algunos sitios que me han dejado experiencias y recuerdos hermosos. Qué gratificante haber tenido el alcance de nuestras preguntas a este maestro de la guitarra y cantautor. Y a mí me gustaría preguntarte, Manu, ¿quién es Manu León? Pues Manu León, yo... Es un chico de 25 años, entregado a la música, en la cual quiere reflejar todos sus sentimientos. He entregado a una vida cada vez mejor, ¿no? A ser mejor, a crecer interiormente, a salir de fiesta. Claro. Y a seguir estudiando seriamente para llegar a todos los corazoncitos que me sea posible para llevarles mi calor. Que seguro, que seguro que estás llegando y cada día se ampliaría más, se ampliará más esa cercanía de Manu León a millones de personas. Porque yo estoy segura de que Manu León triunfará en el mundo de la música. Porque realmente, como él decía, se lo toma muy en serio. Porque son muchas las horas que nos comenta que dedica al estudio de la guitarra, de la creación, de la composición. Donde pretende día a día crecer ese banco de horas de trabajo y de sacrificio. Tendrán su fruto, seguramente, Manu León. Y la verdad, fue un placer extraordinario tenerte con nosotros. El placer es mío. He querido dejar para el final del programa deciros que este joven que hoy nos acompaña es lo más hermoso que Dios me ha podido dar en esta vida. Y que tiene la facultad de que mi corazón se acelere, de que mis emociones se desborden. Porque él, como os decía, es lo más importante de mi vida. Es mi hijo. ¡Ah! Y tengo una sorpresita para ti. Una sorpresita que hemos preparado todo el equipo. Que esperamos que te guste y te la hacemos llegar con todo nuestro amor. ¡Ah! Tú entras en mi mundo como un rayo de sol que me da la vida, que me da calor. Tú, eres esa luz que ilumina mi cielo cuando mi horizonte se nubla en los dedos. Tú, mi rosa de azul. Tienes todo un ángel dentro de tu corazón. Que hace de tu ser una poesía de amor y pensión. Tú eres el valor, tú eres el sentimiento, tú eres la mujer que más admiro y quiero. Tú, tú eres la mujer que más admiro y quiero. Tú, tú eres la hermosa de solación. Tú, Rosa linda, solo tú. Tú eres el amor que dibujó mi cuerpo dando la vida. Rosa linda. Madre y amiga, solo tú Tú eres el amor que dibujó mi cuerpo dándome la vida Tú, madre y amiga, solo tú Linda chica, espero que te haya gustado esta sempresita que te preparamos La verdad, la verdad, hijo mío, que esta sí que es la más hermosa canción que yo haya podido escuchar Te la agradezco de todo corazón, hijo Gracias Y si me lo permites, me encantaría compartir esta canción con todas las madres Porque realmente todas las madres son maravillosas y todas lo más importante para sus hijos Esta hermosísima canción, pirrosa, linda, qué maravilla, gracias, hijo Para todas vosotras y para mí muy especialmente, te doy las gracias, hijo mío Por favor Un beso, un besito Qué linda ¿Qué voy a deciros? Que ya no tengo palabras para terminar el programa hoy Desearos como siempre que estéis bien Que procuréis ser felices Que creéis cada tiempo de vuestra vida positivamente Para vivir lo mejor posible Yo sé que desde vuestras casas Hoy os emocionasteis con la presencia del maestro Manu León Yo quiero que lo queráis mucho Porque él pone todo ese amor tan grande A la hora de crear sus canciones y su música Cuando le caen las gotas de sudor Tocando la guitarra y la llena de emociones Gracias maestro Manu León Gracias a ti Gracias Y gracias a todos Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres retenerle con las uñas, con excusas, con los dientes? No lo entiendes, es lo único que quieres y lo pierdes Es ingenuo confundir el sueño con la realidad Amor y eternidad Amor y eternidad Amor y eternidad Viviré, viviré, viviré Lucharé por saber estar aquí Es cuestión de empezar entre amar y feliz Viviré, venceré, viviré Viviré, viviré, viviré Por encima de todo viviré Y seré equilibrista del mal y del bien Viviré, venceré, viviré Diez, treinta años Te das cuenta que no sabes casi nada Las palabras son palabras Las palabras son palabras Y la vida es otra cosa que hace daño Cuando intentas engañarla sin saber Que acabas como un pez Pero en tu propia red Viviré, viviré, viviré Viviré, viviré Lucharé por saber estar aquí Es cuestión de empezar entre amar y feliz Viviré, venceré, viviré Viviré, viviré, viviré Por encima de todo viviré Y seré equilibrista del mal y del bien Viviré, venceré, viviré Viviré, viviré Venceré, viviré Amén. 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 ¡Vaya! Amén. ¡Gracias! 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 El guitarrista Manu León presenta su espectáculo De Sur a Sur, cuadro flamenco con más de 12 artistas en escena y en el cuerpo de baile como primera figura y coreógrafa Mónica Núñez. De Sur a Sur, compañía Manu León, abierta contratación para ayuntamientos, centros culturales, comisiones de festejos y teatros.